El fin de las mascarillas en el transporte público está cada vez más cerca. La verdad que me es indiferente porque trabajo con mascarilla puesta siempre, o sea que... La verdad es que no nos hagan la primera noticia que tengo. Sí, ganas sí tenemos. Tenemos todo el mundo, pero... El próximo 7 de febrero es la fecha elegida para decirle adiós a un elemento que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Pues yo lo veo bien. Lo confirmaba esta mañana Carolina Darias, ministra de Sanidad. Ayer ya se oían voces como las de Fernando Simón que avanzaba esta medida. Arriesgado. ¿Por qué? A ver, por un lado, al final ahora mismo puedes no llevarla en discotecas ni en bares, ahí hay a lo mejor 200 personas. Pero, por otro lado, en los autobuses hay gente, hay mucha gente en un espacio muy cerrado. No siempre hay mucha gente, pero se puede llenar el autobús que haya mucha gente en un espacio muy cerrado. Y al final si uno está contagiado y no lo sabe puede contagiar al resto. Esto está más serio de lo que parece. Lo que pasa es que tenemos lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que después de tanto tiempo ya era necesario, pero hay gente que a lo mejor entiendo que necesite protegerse por si coge un catarro o el virus. Pero bueno, yo por mi parte lo agradecería. Pues no me parece bien, porque todavía hay mucho virus. Un poquito yo creo que si nos dejaran un poquito más, pienso yo que deberíamos de llevarlas un poquito más. No está la cosa tan clara todavía. La mascarilla dejó de ser obligatoria en interiores el pasado 20 de abril, si bien se mantuvo en el uso en hospitales, farmacias o también autobuses, metros o taxis. Sí, sí, la llevamos siempre, siempre. Podemos demostrarlo, ¿eh? Una decisión, dicen desde el Ministerio de Sanidad, avalada por técnicos, expertos y comunidades autónomas. El paro en Castilla-La Mancha subió en el cuarto trimestre del año en 400 personas con respecto al trimestre anterior. Las últimas cifras indican que en la región hay 146.600 desempleados. Sin embargo, pese a que el paro ha incrementado, en este periodo se ganaron en la comunidad 4.600 empleos, lo que supone un aumento del 0,53%. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha valorado las cifras, indicó que este ascenso está muy ligado a los efectos de la reforma laboral. Franco ha añadido que el mercado de trabajo de la región se mantiene en los niveles más bajos de paro y en el nivel más alto de ocupación en los últimos 15 años, a pesar de la incertidumbre económica internacional. Eso no impide, sin embargo, que la cifra de desempleo que tiene Castilla-La Mancha en la actualidad, esas 146.600 personas desempleadas, sea la cifra o la segunda cifra más baja en Castilla-La Mancha, con la única diferencia del año 2021, de los últimos 15 años. Y que, por tanto, a pesar de este contexto complejo, sigamos manteniendo bien los niveles de desempleo en Castilla-La Mancha. La consejera ha puntualizado que los datos de la EPA del cuarto trimestre del año pasado todavía recogen en su comparativa interanual un periodo anterior a la reforma laboral que ha cambiado el perfil del mercado de trabajo en su conjunto, un aspecto importante porque todavía no permite la comparación con periodos igualmente afectados por la nueva norma. Aún así, Patricia Franco ha reiterado que en un contexto de incertidumbre internacional que no es ajeno para la región, se ha conseguido mantener por debajo de 150.000 el número de personas desempleadas. Durante su intervención, la consejera ha señalado que el Ejecutivo tiene trabajo por delante. Hay trabajo para el Ejecutivo autonómico en materia de empleo en un escenario de incertidumbre y dificultad, donde estamos siendo capaces de mantener las cifras de empleo, de crecer en ocupación en términos trimestrales e interanuales y tenemos que seguir ofreciendo oportunidades de empleo a esa población activa que sigue incrementándose en Castilla-La Mancha y sigue buscando oportunidades de empleo. Por otro lado, el presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velásquez, ha expresado esta misma mañana que las cifras de desempleo en la región vuelven a ser preocupantes. Y de nuevo nos hacen situarnos en la realidad de la región que tenemos gobernada por el Partido Socialista, de la provincia que tenemos gobernada por el Partido Socialista y de la ciudad que tenemos gobernada por el Partido Socialista. Velásquez ha indicado también que mientras que en España, fundamentalmente gracias a las comunidades donde gobierna el Partido Popular, el paro ha bajado, en Castilla-La Mancha las cifras empeoran. Mientras en España se mejoran los datos, en Castilla-La Mancha empeoran los datos. Mientras que en España, gracias a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, se mejoran los datos de empleo, en el resto de la región, en Castilla-La Mancha concretamente, los datos son peores. Insistir, un 9,76% más que el anterior trimestre del año pasado. Trabajadoras del sector de la limpieza se han concentrado frente a la sede de las Cortes Regionales para exigir nuevamente un convenio colectivo justo y salarios dignos. Han registrado dos escritos dirigidos al presidente de las Cortes y a los presidentes de los tres grupos parlamentarios para que de una vez por todas se busquen soluciones a este conflicto. Queremos poner el acento en dos cuestiones que para nosotros son fundamentales. Estamos hablando de mujeres y estamos hablando de contratas. Estamos hablando de un sector que afecta fundamentalmente a mujeres, a las que se les está negando incrementos salariales injustos desde el año 2022. Llevamos un año y pico ya con el convenio paralizado. Por parte de empresas que no ponen en duda incrementos salariales a hombres que pertenecen a esas mismas empresas. Estamos hablando de los grandes grupos empresariales, de la construcción, que no ponen en duda incrementos salariales en otros sectores, como podría ser la propia construcción, y que sin embargo a mujeres como estas, que están prestando servicios esenciales y públicos desde todos los centros de trabajo de la administración pública, se les está negando un incremento más que justo. Desde hace dos semanas se vienen sucediendo las concentraciones en distintos puntos de la comunidad, reivindicando el desbloqueo de cuatro convenios bloqueados por las patronales. Unas patronales que este año van a ingresar por parte de la Junta de Comunidades, 120 millones de euros, según indicó García Montoya, quien dijo ante los medios que a día de hoy los salarios que se han puesto sobre la mesa son miserables. Lo que exigen todas estas trabajadoras no es otra cosa que una subida justa de unos sueldos que quedaron congelados en el año 2021, lo que ha supuesto para todas estas personas una pérdida de poder adquisitivo del 12,4% frente al IPC. Probablemente todas las semanas nos vais a tener que escuchar. Como decíamos aquí, nos van a escuchar hasta afirmar, porque efectivamente no vamos a dejar de salir a la calle, de reivindicar allá donde efectivamente consideremos oportuno, a lo largo de las cuatro provincias que están en conflicto, movilizaciones y concentraciones en cada una de las provincias, hasta que efectivamente pongamos una solución a esto, que es garantizando, como decíamos antes, condiciones de trabajo dignas para todas estas trabajadoras. La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabela Bengozar, contestaba a las palabras del candidato del PP a la Junta, Paco Núñez, sobre la valoración que realizaba Emiliano García Page tras la aprobación del nuevo plan hidrológico del Tajo. Estamos perplejos ante las declaraciones del señor Núñez, que como digo, debió perderse una clase importante, o al menos ese capítulo de Barrio Sésamo, en el que se explicaba que el fin del trasvase Tajo Segura significa más agua y mejor calidad para Castilla-La Mancha y desarrollo para esta región. ¿Qué se ha perdido? Pero ¿dónde está el señor Núñez? Este es el que dice que quiere gobernar Castilla-La Mancha, pero si aún no se ha enterado lo que significa el fin del trasvase Tajo Segura. Eso es desarrollo para esta región. Lo que no era desarrollo para esta región es que el agua pase de esta región y se destine a desarrollar otras regiones. El presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velásquez, ha indicado esta mañana que la ciudad de Toledo tiene que ser protagonista en el eje Madrid-Lisboa. Porque para la ciudad de Toledo sería histórico, por primera vez, tener una línea ferroviaria que tuviera continuidad. Es decir, que dejáramos de ser para siempre fondo de saco y que no tuviera continuidad nuestra línea ferroviaria. El también candidato por los populares a la Alcaldía de Toledo expresó que hasta el momento las autoridades locales y regionales no han hecho nada para que la capital regional deje de ser mero espectador en la toma de decisiones de esta nueva conexión ferroviaria. Situar a Toledo como una parada, que sería parada evidentemente obligatoria, entre el AVE que unirá Madrid con Lisboa, debe ser una prioridad para los que gobiernan la ciudad de Toledo y hasta la fecha, por desgracia, no ha sido. Velázquez dejó claro que esta conexión con Parada en Toledo será una oportunidad fantástica para la ciudad. Hoy se ha firmado un contrato de comodato por el que el artista toledano Rafael Canogar ha cedido 31 de sus obras, 3 esculturas y 28 pinturas, para ser expuestas en la capital regional. Este acuerdo es por 10 años prorrogables. Es un acto de cierto egoísmo para la ciudad de Toledo y para Castilla-La Mancha, con interés. El interés, primero, de engrandecer el patrimonio cultural de una ciudad como Toledo, que hoy crece y crece notablemente. Y, además, enriquecer la oferta cultural que la ciudad tiene y que es la suma de muchas de las que atraen a millones de personas a lo largo de un año a esta ciudad. Porque, no decirlo, tiene ese interés en un sitio emblemático. Una parte de los retrasos que hemos tenido era realmente encontrar el mejor sitio. Porque ni todos eran fáciles, ni todos respondían al propio criterio del artista, ni siquiera a nuestra propia aspiración. Y este, realmente lo sabe muy bien Gregorio, lo hablamos hace tiempo, este es muy bueno. Obras que estarán expuestas en el complejo de Roca Tarpilla. Obras que estarán expuestas en el complejo de Roca Tarpilla.